Esto es Orgullosamente Querétano Soy orgullosa de ser querétano Por Querétaro, Escobedo Y bello San Juan del Río X y Villa Progreso Yo le brinco el cantar mío Bonito final de amoler Camargo y Peña Miller El rincón de piedra blanca Que se adornó en la mujer Un rechimbre de esperanza El doctor y Maconí Sinceros y de confianza Son esos hombres de ahí Cada rey está tiene fama Ese aquí el monte es verdad Linda tierra queretana Yo te ofrezco a mi cantar Soy Abel, estoy en la ciudad de Querétaro A mis espaldas está el monumento A una de las heroínas de la independencia Doña José Fuertí de Domínguez Soy orgullosamente querétano y mexicano Soy orgullosamente queretano y mexicano